Hola, mi nombre es Josué Manuel Pérez Murcia, del grado del Grupo de Tercero B, usando la carrera técnica de mantenimiento industrial en el Ciclet Plantel Nº 25 de Patitlán. Hoy les enseñaré a reutilizar un residuo que estoy muy seguro que todos tenemos en casa. Haremos que una botella de vidrio se parta la mitad. Así es que una botella de vidrio se parta la mitad. ¿Quieren saber cómo sucede? ¡Fácil! Esto sucede porque la botella de vidrio pasa de una temperatura alta a una temperatura baja de un momento a otro, haciendo que la estructura de la botella cambie y así es como se parta. No les digo más y acompáñenme a realizarlo. Los materiales que ocuparemos son una botella de vidrio, escambre o hilo, alcohol etílico, un encendedor y una bandeja con agua helada. Lo primero que vamos a hacer es enrollar un trozo de escambre alrededor de la botella donde puedes cortarlo. Es necesario cortar los trocitos de escambre que son lentes. Si tienes unos lentes puedes ponértelos por seguridad. Procederemos a rociar el alcohol alrededor del hilo de la botella. Yo, en este caso, lo eché en una botella para que se me fuera más fácil de cociarlo. Es necesario secar el alcohol en donde no queremos que se prenda. A continuación debemos tener ya listo nuestra tina de agua helada para proceder a prender nuestra botella. Una vez prendida tenemos que darle vuelta y vuelta sin vuelta hasta que nosotros en un punto veamos que el nudito se vea consumiéndose. Cuando el nudito se esté consumiendo tenemos que meter rápidamente y sin miedo la botella al baño de agua. Si no lo hacemos correctamente puede que se desrompa el más. Como pueden ver la botella se partió justamente por arriba de donde pegamos el escambre. Una vez que cortaron su botella pueden lijarla para utilizarlo como maceta por la parte de abajo o por la parte de arriba. También pueden utilizarlo como portalapiceros. Reutilizar es importante porque hace que la primera vida útil del material sea más larga. Así ahorramos el reciclaje, energía, dinero y materiales en el proceso. También nos permite ahorrar recursos haciendo que se usen menos materias primas para crear más cosas. Llegamos al final de la cápsula. Los invito a darle me gusta y compartir con sus amigos. Suscribíse a la página y también los invito a ver la cápsula de mis compañeros. Adiós. 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 Adiós.